...esfuerzos para fortalecer la cadena productiva y mejorar los rendimientos de este cultivo en el sector rural de la Villa de los Caballeros. Donde estamos capacitando a los productores y ofreciéndole proyectos de siembra nuevas. Estamos, vamos a establecer 10 hectáreas de cacao en el municipio, donde a través de la Federación y el Ministerio de Agricultura, los estamos apoyando con material vegetal, estamos produciendo el cacao en las mismas fincas, entregamos bolsas, semillas, los productores nos apoyan con la mano de obra y el objetivo es instalar 10 hectáreas de cacao de alta producción. Cacao donde las producciones superen los mil kilogramos y donde tengamos materiales colombianos. Veo que la siembra de cacao es muy buena, da como mejor producción, no da tanto gasto, entonces veo yo que eso es conveniente para atender en la finca, en las veredas. Un trabajo articulado entre el sector gremial, los entes territoriales y los campesinos, que ha venido dando importantes resultados en municipios como San Vicente, el Carmen de Chucurí, Río Negro, la zona rural de Bucaramanga y ahora Girón. Para buscar un mejoramiento de tanto de la especie que se siembra, ¿cierto?, como para mejorar también los rendimientos por hectárea. Cacao tiene una bastante incidencia aquí en la zona, esta zona es bastante cacahotera, está prestando un servicio con sus técnicos, una asistencia muy buena, porque igualmente hay que, Girón tiene un sector rural muy bueno. Bueno, excelente, muy buena noticia para los cacahotocultores, para los campesinos. Ya saben ustedes, observen esta barrita que está saliendo aquí para que usted se informe por dónde es que puede ver José Velázquez por las redes sociales. Saludos para mi amigo Alberto Hernández, más conocido como satélite en el mundo de la seguridad, a Libardo Estupiñán Edil, quien dice que es mejor sacar 20 directivos que trabajar, que perdón, que sacar a los trabajadores que son la base del acueducto, pero lo que pasa es que hay un obrero, me mostraron todo el sistema, yo tengo todo aquí, un obrero que tiene de sueldo 1.100.000 pesos mensuales, básicos, ¿cierto?, pero le han entregado plata, o sea, mensualmente no le entregan 1.100.000, sino 30 millones de pesos, increíble, o sea, con todas las garantías, con todas las gaveras que uno dice, eso es imposible, ¿de dónde?, increíble, pero eso pasa. También saludo motero para mi amigo Fabio Méndez, mi compañero de fútbol, de la cancha Marte, esta mañana jugamos, y jugamos, teníamos un super equipazo, lamentablemente, pues todos estábamos mal de puntería, yo no soy habilidoso, yo soy un jugador que me ubico bien, me pongo bien, y espero la pelota bien, y pongo el pase bien, pero ¿qué pasa?, hago los goles, y a veces los goles me salen hasta de chiripa, pero hoy no me salió ninguno de los goles, me comí cinco goles, hoy estoy inviestado de puros goles, qué pena con los muchachos, los compañeros, pero también todos nos comimos goles, hasta Fabio Huaca, que le daba miedo patear al arco. También, bueno, a esta hora saludamos a mi amigo Julián Pacheco, de Televisión Ciudadana, que es el hombre que colabora, es el inteligente y creativo aquí en la parte de toda esta de los sistemas, y el papá que tiene una empresa de helados, ¿dónde?, el helados Pache, ¿dónde queda el helados Pache? En la carrera 23, con calles 30 y 31, ¿no?, sí señor, ah, yo los he visto, a mano izquierda, apenas usted baja por la calle 30, bajando del parque de los niños, a la carrera 23, a mano izquierda, no es esa, sí, entonces, ¿cuál dirección es? Pero, ¿el punto de venta dónde queda? Ah, se reparten los colegios, helados Pache, ¿cómo se llama el señor? El señor Francisco, de helados Pache, para que usted los compre en los colegios, Francisco Pacheco. Saludos a Mayor Angarita, comandante del Departamento de Policía, Seleccional, Tránsito y Transporte, CETRA, de San, quien nos informa, junto con el coronel Gustavo Franco, comandante del Departamento de Policía de San, que en este momento están abiertas todas las vías, el presidente dio la orden de sacar a los camioneros que están parqueados al lado de las vías, que despejen las vías, que cuidado cierran, y a los que cierren, hagan cierres esporádicos así, que los van a judicializar, les van a meter la ley de antiterrorismo, o sea que se les puso el café a 40, porque, o sea, yo estaba de acuerdo con la protesta camionera, sí, porque el gobierno ha incumplido mucho, pero, ¿qué pasa? De la protesta ya se pasó al perjuicio, porque por beneficiar a unos poquitos, que son los camioneros, nos estamos jodiendo todos, que somos los ciudadanos, porque el kilo de papa, la libra de papa, que estaba en 600 pesos, ahora está a 1.300 pesos, por Dios, casi tres veces más caro, carne no hay, arroz no está llegando, la cebolla, que valía 300 pesos, ahora está a 1.300 pesos, un kilo de cebolla junca, por Dios, lo mismo la cebolla cabezona está costosísima, la zanahoria, la bichuela, la racacha, el tomate de árbol, la mora, todo lo que llega de las zonas de cultivo está en un estado grave, entonces yo estoy de acuerdo, como no negociaron, como no quisieron ponerse de acuerdo y aceptar algunas cosas y agilizar y no atacar a piedra a los otros camioneros, ni atacar a piedra a los camioneros que sí necesitan comer y necesitan llevarle el alimento, por lo menos hoy centroabasto cerrado, no van a entrar a nadie porque no había que vender y las plazas de mercado también están con los precios altísimos porque es que no se consigue que vender, entonces la gente evita comprar y la gente está pasando necesidad, ya el paro camionero justo de que se acabe por alguna manera, o negocian bien o esto se acaba. Saludos. Para mi amigo el gerente administrador de Calo Mauricio Rojas, quien gracias a Dios pues ya recibió hoy la tarjeta profesional de contador público a pesar de que se graduó hace más de un año y atención que en Solomoto la 21, en la carrera 21 calle 41, está la cédula del señor Jonathan Orlando Garcés Muñoz, Jonathan Orlando Garcés Muñoz, pase a recoger su cédula que está, si la tiene extraviada, que está en Solomoto la 21, usted la dejó perdida allá y allá se la encontraron, alguien se la encontró en la calle y se la llevaron allá para que Solomoto la 21 la entregara. También saludo a esta hora para mi amigo Felipe, el animador de las ferias y fiestas de Piedecuesta que próximamente serán, para mi hermanazo, mi paisano querido, Juan Pablo Sánchez, Sánchez Soledad, Juan Pablo y a su querida esposa que están en la sintonía también, al señor, al doctor Jaime Ordóñez, secretario de despacho de la alcaldía de Piedecuesta, lo mismo que a Brachito Orlando González, al ingeniero Rodolfo Hernández y al doctor Mauricio, perdón, Luis Fernando Reyes, el cirujano plástico que también está en la sintonía y a Marielita que siempre está pendiente de nosotros. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo el alcalde Rodolfo Hernández denunció que Lucho Borges se gastó más de dos mil millones de pesos en publicidad. Al alcalde lo está criticando porque contrató unos asesores externos argentinos, pero a mí me da pena que por qué no contrató gente de Bucaramanga y gente de Colombia. Pues si en Colombia, como dijo el alcalde, me demuestran que hay gente más capaz de esos, que hayan tenido mejores resultados, más sentidosos con las empresas, yo los contrato. Pero yo contrato, dijo el alcalde, a los que me han dado resultados con mi empresa privada, entonces yo quiero traer la experiencia para la alcaldía de Bucaramanga. Pero eso no es nada en comparación con lo que se gastó Lucho Borges. Le pagaba cada minuto de televisión a Yamida Mad en el noticiero CMI para que lo entrevistaran y le sacaran a las encuestas 40 millones de pesos diarios por un minuto. También a Caracol Radio, donde el señor este que ahora lo critica Juan Carlos Ordóñez, que le dio de comer a él y a toda la parranda, fueron 600 millones de pesos. A algunos periodistas de RCN, 600 millones de pesos para RCN. Para el canal TRO, ahora un noticiero del canal TRO le dio dos contratos de 600 millones de pesos cada uno. Todos los que lo están criticando al alcalde y que están siendo idiotas útiles de los concejales liberales que están huérmanos de poder y que están criticando todo lo que hace el alcalde, pues es malo lo que hace. Pero vea, le va a salir tiro por la culata porque el alcalde no contrató sino lo necesario y no le va a dar de tragar a ninguno de esos miserables. Y resultados, no les pagaron, los utilizaron, les dijeron mentiras, porque aquí hemos pagado más de 3.500 millones de pesos en medios que quedaron de la administración pasada. Noticias Oro, 600 y pico millones. Otra, con el rama prensa libre. De los libres quedaron libres y nosotros estábamos prisioneros y otros 600 millones. Su amigo llamía más a 40 millones al minuto. A 40. Gustavo, ¿cuánto le pagaba a usted? ¿A mí? Sí. ¿Cuánto le pagaba? ¿Cuánto? 600. La última cuentita. Caracol, 800 y pico millones. ¿Semana? Semana, yo no me acuerdo cuánto fue. En todo caso, a todos se les pagó. Yo intenté decirle a prensa libre y a Oro que me autorizara pagarles a los periodistas y darles los vuestros de noticias. Tratación que habló Manolo y habló Rodrigo. Hemos hecho un análisis y resulta que hay obras que por su propia naturaleza no se pueden contratar con licitación pública. Toca licitación pública, pero de otra forma, que no sea precios unitarios. Corrimo, licitación pública, pero no precios unitarios. ¿Cómo vamos a contratar? Dos formas. Una, llave en mano. ¿Qué es llave en mano? Usted va a Arturo Calle y pregunta estos calzoncillos cuánto valen. 12 mil pesos. Tóquenlos y los 12 mil. Yo no decía Arturo Calle ganó, me imagino que gana, pero sabemos cuánto vale. Y usted los ve, porque hay de más caros también y más baratos también. ir con usted es la administración delegada. ¿Qué es un administrador delegado? Por ejemplo, el gerente de BPCN es un administrador delegado de la administración central. ¿Qué hace Fernando Plata? ¿Qué hace Apila? Pues recibir unas instrucciones y aplicarlas. Vender unos tiempos, pagar la nómina y girar el resto a la dirección delegada. Así queremos hacer, porque, por ejemplo, usted cómo contrata recuperación plaza de mercado que tiene mil ítems, que el arreglo de la escalera, que el arreglo de pasamanos, que el arreglo del pateadero, que el arreglo de una gotera y la otra aquí. ¿Cómo? Es increíble, pero qué bueno lo que hace el alcalde Rodolfo Hernández para pagar toda esa cantidad de cuentas que le dejaron. Yo no sé qué está haciendo, pero de todas maneras, el alcalde está saneando las finanzas del municipio porque el municipio prácticamente se lo dejaron como dejaron el acueducto Bucaramanga, súper endeudado. Seguimos en impacto, saludos para la señora Olga Peñalosa en la cumbre, que una señora quiere pautar, claro, con muchísimo gusto, aquí puede hacer la publicidad y el negocio va a ser más productivo. cuando usted cuando usted piensa por lo menos evitar que se le caiga el cabello, Julián, porque usted ya está muy joven para que se le caiga, entonces evite que se le caiga el cabello, vaya a la Letelier Peluquería donde le hacen asesoría de imagen, últimas técnicas en color, kit de arreglo de novia. Y además allí en Letelier Peluquería a mí, vengan, mírenme la imagen un momentico aquí, estas entradas, tengo estas entradas, ¿cierto? Y estas entradas porque se me ha caído el pelo, me tomaron una fotografía hace un mes de cómo se veía en la fotografía los unos que otros pelitos ahí y hoy me hicieron con láser, el tratamiento con láser para evitar la pérdida de cabello y ya se ven cabellitos nuevos y fuertes, gruesos, o sea que el cabello está saliendo con fuerza, me aplican un producto especial, un tratamiento especial que sólo lo hacen allí, aquí, ¿en dónde? En 643-7525 usted debe llamar y pedirse su cita. Detrás de los cinemas de cabecera está Letelier Peluquería, carrera 354896, al lado, perdón, frente a una cosa que llaman Audifarma, creo que es donde entregan medicamentos de los seguros. Bueno, ahí detrás de los cinemas está Letelier Peluquería y hay señores que han venido desde muy lejos y hay muchachos que están yendo porque es que ahí de verdad le arreglan el cabello a uno, evitan que se le caiga porque por cuestiones ya sea del casco, de la genética, porque alguien de su familia es calvo, entonces a usted se le cae el cabello muy temprano, entonces evite la caída allá en Letelier Peluquería le hace este tratamiento especial para evitar que se le caiga el cabello. Seguimos en impacto. La sección del avispero del canal Trobo de Oro Noticias denunció algo que hemos venido denunciando hace mucho rato y qué bien porque pusieron el dedo en la llaga con la voz de nuestro gran locutor amigo de la vallenata Javier León denunciando el robo de tapas en la calle 45 cuando la policía y la secretaría de gobierno va a hacer operativos en alguna chatarrería donde están haciendo la reducción, o sea, son reductores, están comprando esas tapas de la alcantarilla a los desechables. Yo creo que una persona honesta, debe hacer como hace mi amigo José el chatarrero, él tiene una chatarrería en la Concordia, compra cosas ya recicladas, usadas, que pueden como hierro, ventanas, rejas, puertas, lo mismo que Víctor Manuel Mancilla, Víctor Manuel Ranquel, perdón, y Moisés Vargas. Ellos son chatarreros, pero ¿qué pasa? Ellos jamás le compran tapas robadas, tapas del acueducto, ni tapas de gas, ni tapas de las, ¿cómo es que se llama? de los contadores del acueducto. Porque hay gente que sí la está comprando y hay que hacer operativos en eso allá y cogerlos y meterlos a la cárcel como ordena la ley. Las avispitas informantes que se pasean por el área metropolitana siguen presenciando casos de irresponsabilidad por todos lados, sin que nadie se pellizque para evitarlos. Toda esta tierra, por ejemplo, fue regada en plena calle 45 en la vía Chivitá, creando serios peligros para los demás vehículos que transitan por la congestionada vía y además causando deterioro en el asfalto. Y si de irresponsable se trata, ¿cómo harán estos señores portando el colchón que se ondea peligrosamente sobre el vehículo, quitándoles la visibilidad y amenazando irse encima de cualquier carro que pase cerca de ellos? Por Dios. ¿Y qué tal estos individuos que no tienen inconveniente en desplazarse casi a ciegas en esta moto obstaculizando su vista con el enorme aviso que transportan? Como siempre, nos preguntamos, ¿y la autoridad de tránsito ¿dónde está? De nada sirve invertir gruesa suma de dinero en la reposición de alcantarillas si no se le presta el cuidado necesario para evitar que se las dañen o, en el peor de los casos, que se las roben. Basta pasar por los lados de la cárcel de mujeres o cerca al sector de Campohermoso para encontrar cualquier cantidad de esta clase de monumentos al descuido y la desatención como este que tuvo que ser adornado por los vecinos del lugar para evitar accidentes o para ver si alguien le para bolas y procede a darle una manito. Qué bien, qué bien por ese periodismo que hay que denunciar las cosas, pero yo le digo a la policía que hay que hacer operativos en la chatarrería donde están comprando las tapas de las alcantarillas porque si está un desechable roba una tapa y si nadie se la compra ¿qué pasa? Pues mínimo tienen que dejarla por ahí o ir a colocarla donde estaba pero si hay personas que la compran y le compran por kilo de hierro y las tapas de las alcantarillas por kilos entonces hay que judicializar a esos bandidos porque un motociclista se cae ahí daña la moto si no se daña la humanidad si no se daña su vida o lo mismo un automovilista o cualquier persona Dios mío terrible seguimos en impacto saludos para Marcos Peñalosa también para el patrullero Méndez de la policía excepcional tránsito y transporte para el mayor Angarita para el mayor Moreno comandante y los operativos de la policía contra los mototachistas van a ser más duros policía y tránsito están preparando las grúas están preparando todo porque viene una arremetida durísima porque a pesar de que hay operativos algunos mototachistas siguen orinándose en las paredes siguen botando basura siguen botando los vasos de tinto en la calle siguen fumando marihuana siguen creando desorden haciendo trancones como allá en el barrio ¿cómo es que se llama este barrio? en el barrio como Ultrasan en Provenza donde en plena entrada se parquean los mototachistas a esperar carrera y el problema para una persona que les diga algo señor hágame el favor corre háganle no sé qué es que usted no acabe por ahí son groseros atrevidos en un sector donde no es la casa de ellos esa es la casa de los vecinos a los que están ofendiendo pero como son revestidas remulas pues yo sí estoy de acuerdo que les den bolillos a los desordenados pero a los que trabajan bien a los que son verdaderos señores que les respeten su trabajo porque son personas que saben hacer un buen trabajo y no como algunos desatrapados que están llegando dándose las de matones y de delincuentes como los que me agredieron a mí en la clínica me quisieron agredir a la clínica comuneros pero no me agredieron y vea a uno de ellos que vive en Villa de Girardot ya le retuvieron la moto y si lo llegan a pescar haciendo lo mismo lo meten a la cárcel porque dos infracciones por el menos de seis meses es causal de vea fraude a resolución judicial porque le suspenden la licencia entonces que lo cojan por eso para que aprendan a hacer ratas seguimos los ladrones en motos abren carros y roban pertenencias pero eso será después porque primero voy a decirles a ustedes donde es que podemos comer delicioso las comidas rápidas al carbón en carbonileña porque es carne de primera no le venden carne de cachete ni carne de burro ni carne de caballo enfermo ni nada en carbonileña en el parque Turbay son comidas de primera vea esta deliciosa costilla de cerdo a la llanera costillitas de red los alimentos bien preparados con elegancia por lo menos en terraza barde de girón vea los cocteles también en carbonileña del parque Turbay el sitio es muy elegante muy acogedor muy bonito y los precios son muy económicos por eso tiene amplias instalaciones tanto en girón como en el que ustedes ven ahí a la entrada de puente loco como en el parque Turbay para que definitivamente usted pase momentos inolvidables con buenas reuniones para que contrate el salón de eventos la atención la comida todo vea bien bonito en carbonileña del poblado y carbonileña del parque Turbay carbonileña está también en la diagonal a la iglesia de la consulata del mutis y usted puede almorzar todos los días con una hamburguesa especial con una hamburguesa mixta con una hamburguesa sencilla o puede almorzar con media libra de carne de res carne de chatas punta de anca pechuga o lomo de cerdo o chuletas o sobre barriga costillita lo que usted quiera en carbonileña delicioso todo seguimos en impacto a continuación mostrémosle como los ladrones que van en moto abren los carros y roban lo están haciendo esta pareja si usted sabe donde viven o como se llaman estos ratas y cual es la placa de la moto por favor escríbame a mi facebook que yo le mando la información a la policía para que capturen a esas ratas y que ojalá antes de que los capturen la policía la gente los coja y les queme la moto esta es una motocicleta creo que es una AX100 si no me equivoco de color azul el rata también es un rata buchón medio acuerpado y mire el carro que está ahí adelante mire para que si usted sabe la placa de la moto de este rata como se llaman donde viven y cual es la placa también que me lo diga todo a través del facebook porque han robado muchos carros vea ahora yo quiero que esté pendiente para que parezca la grabación bueno ahí se ve el rata esperando a su compinche cierto esta cámara se ve muy bien ahora vamos para la otra cámara en donde la otra cámara si se ve bien cuando llegue el rata mirelo aquí va llegando pan ya el carro llegó atrás abrió y empezó a sacar las cosas y entonces cuando saca las cosas el rata de la moto ya la tiene prendida y arranca para que usted cuando vea un tipo con la moto prendida mal estacionado usted desconfíe anote el número de las placas las características del tipo y todo si es de jean que zapatos llevaba que color ya la camisa mire sacaron un maletín de ese carro y robaron y ahora el rata se va y recoge al compinche y se vuelan esto está sucediendo todos los días en las calles de Bucaramanga y por favor mire los ñedros están acostumbrados a robar cuando usted vea ñedros en moto no se le vaya a atravesar en la calle coja una silla o algo y tírese adelante de la moto y verá que ellos como van a alta velocidad y tratan de sacarle kit y a la moto se estrellan y se vuelven nada y ahí es donde aprovechan desconecta la manguera del tanque de la gasolina y le prende el fotbolito para darle a la moto y subirle la camisa no dejarlos bien quienes los golpean ni nada pero subirle la camisa y amarrarle la camisa aquí en el cuello o bajarle los pantalones y en los pies con los pantalones en los tobillos le hacen un amarrado también y como usted le bajó la camisa le amarran la mano en los pies y lo tienen ahí hasta que llegue la policía y si quiere le dan unas pequeñas caricias para que aprendan pero la moto hay que quemársela son vulnerables todos los días están robando cualquier cantidad de veces en la moto y la policía a pesar de que hace patrullajes no son suficientes los patrullajes porque todos los días están robando mire este padre de familia irresponsable en moto como arriesga la vida de su hijo subiendo al niño adelante en el tanque sin casco y fuera de eso adelanta en curva buses de manera peligrosa en unas vías que son de doble vía como la vía de las colinas mire eso mire ahí como va a adelantar el bus para que usted lo pare y ahí la grabación vea doble vía vea viene un carro y el tipo se va por la mitad listo ya va a alcanzar al bus y mire lo que hace mire lo que hace este miserable con un bebé adentro y no viene cualquier cosita viene en camión perdón esto es en la vía Bavaria también esto es en la vía Bavaria mire se mete en contravía y en curva mire por Dios y mire donde le sale el carro entonces por eso es que hay que judicializar estos ratas quitarle la moto quitarle ese chirito mandárselos para el bienestar familiar quitarle la potencia patria potestad por eso es que el general William Ruiz Garzón nos dio esta entrevista donde le subiremos que por favor hiciera algo para evitar que los niños siguieran siendo víctimas de la irresponsabilidad de los adultos y víctimas de muerte o accidentes de tránsito he dado la orden a todos los policías tránsito a policías del cuadrante que vamos a hacer una campaña para bajar a esa tercera personita que es un niño y que el fin de semana le costó la vida y en todos los eventos donde hayan estas situaciones le pido a la ciudadanía no intervenir a hacer lo que a nosotros nos corresponde que una vida se salve a través de la prevención general esto como se va a cumplir a través de los cuadrantes a través de los CAIs en cualquier situación en cualquier calle Bucaramanga en cualquier calle Bucaramanga que haya un policía en una motocicleta en un vehículo a pie y vea estos casos inmediatamente va a intervenir casos donde no se vea el espido a la ciudadanía veedores ciudadanos que si hay un policía está viendo pasar una moto con tres personas incluyendo un menor de edad yo también castigo al policía que no está haciendo esta parte preventiva anticipando los accidentes que no se pueden repetir en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comida rápida al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado 4plus chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Torplaz saludos motero a esta hora de la cumbre para Zulma Salmiento también quiero saludar a si es en la cumbre Zulma no sé quiero saludar a todos los amigos de Cartrizán que están en la sintonía muchas gracias a Angélica Uribe corazón lindo que también nos sintoniza y está a esta hora pendiente de impacto muchas gracias también a Héctor Felipe Hernández presidente de Jockey Bikers y a todos los amigos del club Catrichimbas que van a liderar la campaña Pinta Hueco Salva Vida con la participación de todos los clubes de motos de alto y bajo cilindraje en Bucaramanga mañana va a ser esa convocatoria y también saludito para bueno gracias por el dato sí, sí, sí claro que sí bueno en Piedecuesta Omar Villamizar va a realizar este evento mírenlo es la triatlón la primera triatlón ciudad de Piedecuesta del 17 de julio inscripciones en la calle novena 672 compraventa la novena valor 50 mil pesos por persona por cualquier atleta que quiera inscribirse usted puede llamar al 319 3534401 para que en las ferias y fiestas de Piedecuesta usted muestre las capacidades físicas que tiene el próximo 17 de junio Omar Villamizar 319 3534401 me decía Yadir cuando usted quiera comprar el seguro porque se le venció mañana resulta que usted tiene hoy vencido el seguro ¿y dónde se lo venden? pues en una parte donde venden los expertos aquí en manejar uy quíteme el excluir un momentico el SOA de manejar abierto las 24 horas o no sube la imagen como quiera 6832500 llame usted para que seguro de manejar que está en el parque tanque la cumbre en el centro comercial la florida al lado de dirección de tránsito de florida blanca también que está en Piedecuesta al lado del parque principal en Quirona una cuadra del parque de las nieves en Bucaramanga en la glorieta del parque de San Francisco en la calle 48 con 32 ¿en dónde más? en el centro comercial perdón en el edificio de Bancoquia séptimo piso está seguro de manejar el grupo de manejar tiene de todo inmobiliaria escuela de automovilismo tiene la póliza si se puede olvidar para que en caso de que usted de accidente sepa que tiene un respaldo 6832500 saludos a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan muy amables veamos ahora cómo en Barranca Bermeja si vamos con esa los ratas atracaron a una pareja a una señora embarazada nadie los auxilió el tipo después de atracado el conductor el esposo de la señora los persiguió en su carro pero no encontró ni un policía ni nadie que los ayudara a acoger a los ratas esta ciudadana con 7 meses de gestación y su esposo fueron las víctimas ella con evidente temor por lo ocurrido decidió denunciar ante los medios de comunicación veníamos en el carro con mi esposo veníamos entrando acá a la calle en la que viven mis papás la calle es una calle cerrada no alcanzamos a dar la vuelta cuando nos nos interceptaron dos hombres en una moto tipo boxer cada uno nos cogió por una ventana a mi esposo le quitaron más de un millón de pesos que llevaba a mí me quitaron mi bolso con mis pertenencias con el dinero que también llevaba mi celular los objetos personales mi esposo en medio de la desesperación nos persiguió casi a inmediaciones del puente elevado y pues ya ahí no pudimos hacer más pero pues muy triste porque en todo el camino pidiendo ayuda no vimos ni un policía a pesar de sus nervios ella logró recordar las características de los delincuentes era un hombre estatura era bajo era bajito era gordo acuerpadito barrigoncito cachetón tenía la cara como dañadita así llevaba unas gafas negras una camisa azul azul celeste más o menos y era moreno era moreno bastante moreno mencionó que la policía no llegó cuando los llamaron me da pesar decirlo pero duraron más de media hora en aparecer acá en la casa entonces pues ya creo que no hay nada que hacer en esos momentos donde aparece la policía entonces sí quiero hacer un llamado para que de pronto estén más atentos estén más pendientes de la comunidad porque ahorita de verdad que la inseguridad nos está afectando terriblemente estos ciudadanos aseguran que el sector se ha visto vulnerable a este tipo de actos delincuenciales bueno grave la situación por eso es que nosotros siempre los ciudadanos le pedimos a la policía que esté más pendiente porque de nada sirve que haya patrullajes pero cuando uno llama por una necesidad o una urgencia al 123 lo pone un policía a esperar y cuando por fin le contestan ya los ratas se han ido ya ha pasado todo ya lo han puñaleado a cualquiera ya le han metido un disparo a cualquiera por atracar por eso es que nosotros mismos los ciudadanos debemos defendernos de todas esas ratas miserables seguimos la oposición liberal que no se resigna a perder y que no está muy contenta porque el alcalde de Bucaramanga les quitó los contratos les quitó los perros arnosos que le aullaban a los alcaldes perdón a los concejales y los concejales no tienen ni con qué pagar la campaña política y no tienen con qué pagar los favores políticos a los líderes comunales entonces muchos se les mamaron muchos ya no quieren seguir trabajando por eso es que no van a elegir si los cinco concejales liberales en el próximo periodo en las próximas elecciones de Bucaramanga yo le digo a usted que no vote por esa gente por esa razón el alcalde sufre de críticas de tipos que inclusive los concejales liberales les pagan para que hagan un programa de televisión y lo critiquen programas de radio para que critiquen al alcalde para que muestren solamente lo malo de la alcaldía pero no muestran lo malo de los que ellos apoyaron como concejales cuando apoyaban al alcalde liberal a los alcaldes que se robaron a Bucaramanga alcalde la oposición ha pagado programas de radio y televisión para desprestigiar al alcalde pero ahora lloran porque el alcalde contrata unos expertos que no los hay aquí para poder desarrollar el trabajo de la alcaldía siempre habrá crítica y bienvenida a la crítica yo invito a los críticos es que me presenten unos comunicadores que tengan más capacidad que Hugo y Guillermo eso es lo que tienen que mostrar si aquí hay uno que tenga más capacidad de creatividad de Hugo y Guillermo que me los presenten y entonces los quitamos a ellos ¿Usted presionó contratos para contratarnos a ellos? No es que había podido contratar a la cocina entonces eran los dos dueños de la cocina entonces ¿qué hicimos? uno hace una actividad y otro hace otra que son complementarios ahora divida 168 millones quítenle el 22% divídalo por dos y lo que quede cada uno dividelo por dos a ver cuánto le da nada y además fue por cinco por seis meses de contrato entonces aquí ¿por qué no lloran? ¿y por qué no dijeron algo los concejales liberales que están pagando a unos periodistas para que hablen basura en televisión y para que los entrevisten a ellos porque es que los periodistas bueno no vamos a entrevistar a toda esa mano de ratas que robaron a Bucaramanga o que se quedaron callados cuando robaron a Bucaramanga nosotros entrevistamos a los que sí han trabajado por la comunidad y están trabajando bueno mire este tipo y usted taxista gracias a Dios no fue un motociclista pero se imagina o sea vienen por toda la 27 de sur a norte pasa la González Valencia cuando llegan al parque Turbay el taxi va por la mitad los carros van por la derecha y este señor que maneja el taxi de placas XBB 086 que el dueño yo como dueño yo le hubiera quitado ese carro y le hubiera mandado para la porra y le hubiera anegriado en la empresa Tatsur donde trabaja ese señor de la manera más cínica se ríe ¿por qué? porque vienen por toda la carrera 27 en ese sector del parque Turbay antes de llegar a la calle 48 pues a esa alta velocidad por lo menos unos 40 50 kilómetros por hora y resulta que este tipo una señora en silla de ruedas que llevaba una señora en silla de ruedas le sacó la mano y vea el tipo tiró la derecha de carro y acerró a ese señor de ese carro y a otro que pasó más adelante y fuera de eso se ríe el desgraciado muy cínico mírelo escuche el video el taxista cometió una imprudencia y ahora se la da de macho man con las demás personas ese de la empresa taxur pásenme la primera foto porque es imposible que el dueño de ese carro lo siga manteniendo porque yo no voy a permitir que mi carro vaya para los patios en caso de que yo haya lesionado un motociclista y porque si está involucrado en un accidente me quitan el carro tres días tres días ¿cuánto me deja de producir de ganar el carro? entonces por culpa de un señor tan irresponsable como este de la empresa taxur de la móvil taxur de placas XBB086 que cometió semejante imprudencia está bien hay taxistas que si son respetuosos si le sacaron la mano no muestran lo muerto de hambre es que son sino que más adelante acogerán otra carrera pero van por la derecha pero este va por la izquierda por el carril de la mitad a la derecha van unos carros y resulta que tipo tira y la frenada tan berraca que tienen que meter los otros gracias a Dios donde hubiera sido un motociclista lo hubiera hecho matar contra la sardinera en la carrera 27 calle 50 de la empresa taxur ya saben ustedes para que si el dueño de ese carro me está viendo empiece a analizar si este tipo merece que le maneje su vehículo porque si lo llega a inmovilizar va para los patios y cuántos días deja de ganar usted y además de que lesiona a otra persona que es lo más grave pero mire este otro motociclista imprudente mire usted yo creo que me repite ese video varias veces porque imposible que nosotros tengamos la moto este tipo va manejando la moto lleva un tubo largo se imaginan que un carro se lo llegue a pisar o una frenada el tipo como responde o accidenta a otra persona y le pegan lo hacen caer y entonces el carro involucrado va para los patios cuando el señor de la moto fue el culpable o sea uno yo soy motociclista y yo defiendo los motociclistas pero yo no defiendo las bestias que manejan moto como esto mire usted lleva un tubo de cuántos metros Yadir usted cuántos metros ve ahí adelante le sobran como 3 metros y atrás le sobran como otros 4 metros un tubo de más de 10 metros ¿ah? por Dios que irresponsable la placa de la moto ¿se la alcanzamos a ver? si se la alcanzamos a ver está tapada por el tubo pero bueno o al lado judicialicen y la moto del padre irresponsable de familia que yo decía que en las colinas o en la vía o área no, no, no perdón ese embajando de la cumbre de Carmen me dice la señora que fue en esa una televidente que fue en esa vía donde el padre de familia cometió esa irresponsabilidad pero uno dice ¿dónde están los policías? no le están cumpliendo la orden al general bueno miren este video que me encontré yo no voy a decir nada solamente voy a pasar el video que me mandaron de la página seguridad ciudadana Bucaramanga aquí acusan aquí acusan al consejero párenme la di un momentico al consejero Alfredo Tarazona ah pero alcance la voltear alcance la voltear venga venga para acá otra vez aquí acusan al presidente del consejo de Florida Blanca de agredir a los policías y salió el dueño de la discoteca Macondo y respetar a los policías usted cree que diciéndole a un policía que por qué no vino el capitán para estrellarle la cara la puerta en la cara como se la hemos estrellado varias veces además es una discoteca que debe funcionar como todas las discotecas por igual por eso ya le oficiamos al secretario de gobierno de Bucaramanga porque las discotecas el alcalde le dio la oportunidad de que trabajaran hasta las 3 de la mañana pero son las 3 de la mañana y los vecinos del sector tienen que aguantarse el ruido la molestadera los borrachos pitando orinándose formando escándalo no terrible y es un amanecedero que funciona como club no deben sellarlos ya porque lleva más de 400 comparendos según lo dice la misma policía entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿no se va a rotar? ay bendito Dios es que bueno si no ustedes cogen el televisor y lo voltearán de ahorita porque no pudimos hacerlo vamos a cerrar con esa porque es que es increíble esto que pasa en Bucaramanga a otros establecimientos comerciales discotecas restaurantes mejor dicho restaurantes sitios a él le llega la policía y porque se pasan de las 11 de la noche lo cierra tiendas la cierra en lo que se vacan comparendo y la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud cierra los negocios ya clausurados definitivamente además de las multas ah pero como esta es una discoteca que tiene una influencia grandísima y le digo que la otra es la 13 como es una discoteca que tiene influencias políticas y donde une esa alcalde de Bucaramanga que está en la cárcel es uno de los socios de esa discoteca o la que era la mujer de él no sé cómo es el cuento yo no sé qué será lo cierto es que el tipo ha amedrentado a todo el mundo ha pasado por encima de la ley y no sé por qué hacen eso por qué no se comportan como los demás y por qué tienen que ser irrespetuosos con la autoridad me imagino que lo mismo dirán de los fiscales o de los jueces o de los inspectores de policía donde llegan estos casos pero yo creo que ya es hora de que paren tanta huachafita en Bucaramanga porque algunos señores abusan de su poder abusan de su profesión diciendo soy abogado soy esto, soy aquello y las cosas las profesiones son para hacerse respetar pero también para respetar los derechos de los demás y no irrespetar a los policías escuchemos ahí pásele así no importa dígame cuál es el inconveniente que tiene señor viene a amenazarnos o cuál es el problema vamos a mirar el cerro no, los documentos los tienen hace 100 años el capitán ¿el capitán por qué no viene acá? mándemelo mándeme ¿por qué no me manda? no, 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 no ¿el capitán por qué no viene? porque viene a pasar penas ¿por qué tiene que venir el capitán? ¿por qué no viene a pasar penas? ¿ya? ¿y porque es un club privado usted los faculta para venir a pasar por encima a la policía humillar a la policía maltratar a la policía yo los estoy humillando amenazar a la policía como lo hizo ahorita el señor que dijo que era presidente del consejo de Florida que era el dueño del establecimiento que iba a llamar yo no hace quién usted como abogado sabe que se llama tráfico de influencia ¿cierto? en ningún momento en este momento lo estoy representando yo en este momento lo estoy representando yo entonces es diferente ¿cierto? en este momento usted está tomado ¿cierto? ¿no? se le nota pero no no necesita uno ser médico médico-legista para determinar si usted está en estado en este momento nosotros necesitamos el compavento yo no le estoy pidiendo nada más ¿no? la cédula y los datos no se te ocurre muestre la resolución de la gobernación o de la alcaldía donde lo decreta ustedes como corporación como club privado y que los autoriza ustedes para un momento mire un momento les prometo que para mañana este video lo tenemos ya bien girado a la derecha si quiere déjelo ahí para que lo alcance a girar pero se los vamos a pasar completico porque estos son abusos y respeto a la autoridad más o menos algo así como usted no sabe quién soy yo otro caso de esos que ahora será castigado por la nueva ley de, perdón por el nuevo código de policía que es aprobado como ley de la república señoras y señores gracias por haber estado con nosotros bendiciones para todos ustedes dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia por la familia de la familia y el transporte de la familia de la familia de la familia que se ha con nosotros